Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café. Hoy les voy a compartir una actualización, un update del caso de los hermanos Menéndez. Este fue un caso fascinante que acaparó la atención de todos los medios de comunicación a finales de los años 80. Es uno de esos casos donde las personas tienen opiniones divididas. Hace aproximadamente un año, un poco más de un año, le compartí el caso de los hermanos Menéndez. Les compartí dos videos porque es bastante largo. Aquí debajo en la cajita de la descripción del video les voy a dejar los enlaces a esos casos. Brevemente, Lyle y Eric Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres José y Kitty Menéndez en agosto de 1989. Los hermanos tenían 18 y 20 años cuando ocurrieron los ellos alegando años de abuso, desde niños hasta adultos, prácticamente toda una vida. Según ellos, los abusos comenzaron cuando tenían apenas 5 o 6 años y continuaron hasta dos semanas antes de los asesinatos. Bueno, en el caso de Eric, el hermano menor, ocurrió hasta dos semanas antes de los asesinatos. Él fue quien más abuso sufrió por parte de su padre. José Menéndez, el padre, era un alto ejecutivo, un productor musical con muchas influencias, y Kitty, la madre, se encargaba de la casa. En ese entonces, muchas personas consideraban a Lyle y a Eric como unos jóvenes caprichosos, malcriados, hijos de mami y papi, ya que crecieron con muchos privilegios, vivían en una mansión en Beverly Hills, y todos pensaron que asesinaron a sus padres por dinero. Pero después que salió a la luz pública las cosas terribles que vivieron desde que eran niños, las opiniones de algunas personas cambiaron. En este caso, hubo dos juicios. En el primero, salió a relucir todos los abusos físicos, psicológicos y sexos que sufrieron. Lyle y Eric confesaron haberlo hecho por temor a que sus padres los matara para evitar que ellos denunciaran los abusos por parte de José. Mientras que Kitty se hizo la desentendida. La madre nunca intervenía cuando José entraba a las habitaciones de sus hijos por las noches. Las declaraciones de los hermanos fue gráfica y desgarradora. Ellos lloraron mientras contaba la historia de cómo de este niño sufrían violencia aterradoras por parte de José. No voy a entrar en detalles sobre los abusos porque si no YouTube me bloquea el video. Pero durante el testimonio, los hermanos fueron muy gráficos con las cosas que José les hacía, los obligaba a hacerle a él y los objetos que utilizaba. Usen su imaginación. Lyle declaró que su padre le dio todos los lujos imaginables. Le vivían en una mansión, viajaban en jets privados, limusinas, asistieron a las mejores escuelas, pero al mismo tiempo era agresivo, los maltrataba física y emocionalmente. Dijo que cuando se enteró que José aún seguía abusando a su hermano menor, Eric, ya para ese tiempo Eric tenía 18 años, decidieron matarlo. Para ellos era la única manera de detener los abusos. En ese primer juicio, la fiscalía afirmó que los jóvenes asesinaron a sus padres por la herencia, es decir, por el dinero de José. Y eso fue lo que le vendieron a la prensa. No obstante, la defensa argumentó que desde niños fueron abusados y todo ese trauma los llevó a cometer los asesinatos. Durante el primer juicio, el jurado no pudo llegar a un acuerdo, así que fue nulo. Sin embargo, en el segundo, el fiscal le pidió al juez que limitara el testimonio del abuso y el juez accedió. No permitieron que la defensa de los hermanos presentara ningún tipo de testimonio sobre los abusos que sufrieron luego de preguntarle si tenían pruebas. Pero ninguna persona que haya sido abusada, bueno, por lo general, ninguna persona que haya sido abusada va a tener pruebas, mucho menos niños, adolescentes. Además, deben de recordar que todo esto ocurrió en los años 80. Esas cosas no se hablaban, se mantenían en secreto y más aún si la víctima era un niño o un hombre. Por lo tanto, el argumento de abuso que se admitió en el primer juicio no se permitió en el segundo. Muchos creen que eso afectó el veredicto. Algo que se rumoró y escuché esto en un documental que vi es que luego del primer juicio de los hermanos Menéndez ocurrió el de O.J. Simpson. Es otro caso que me han recomendado mucho y está en mi lista de casos por hacer. Bueno, ese caso de O.J. Simpson fue de alto perfil y también acaparó la atención de todos los medios. O.J. fue encontrado no culpable y la fiscalía recibió muchas críticas. Y debido a eso, se especula que no iban a permitir que lo mismo sucediera con el caso de los hermanos. Como les decía anteriormente, Lyle y Eric Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. No obstante, después de más de 30 años, el caso de los hermanos Menéndez volvió a estar en la luz pública. Ahora que ya tienen un poco de contexto, vamos con la actualización. El año pasado, en el 2022, Roy Rosselló, ex miembro del Grupo Menudo de Puerto Rico, hizo serias acusaciones de abusos que presuntamente sufrió mientras formaba parte de la banda. Él fue integrante del grupo desde 1983 hasta 1986 y conoció a José Menéndez cuando era director de la disquera RCA Records. En un documental, Menéndez más menudo Voice Betrayed, que salió por la cadena Peacock, yo tuve que suscribirme a esa cadena, pagar la membresía para poder ver el documental y traerle esta actualización, porque me gusta tener la información correcta, no que fulanito dijo, no que esto y lo otro. Y créeme que valió la pena haber pagado. En ese documental, Roy contó con lujos y detalles todo lo que vivió mientras formó parte del Grupo Menudo y cómo conoció a José Menéndez, pero de eso le voy a hablar más adelante. Para los que desconocen del Grupo Menudo, era una banda de jóvenes de Puerto Rico creado por el productor Edgardo Díaz y fueron una sensación internacional en los 80. La banda estaba compuesta de cinco jovencitos entre 13 a 16 años. Una de las reglas de Edgardo era cambiar a los integrantes del grupo tan pronto cumplían 16 años. Roy tenía 13 años cuando se unió al grupo. Él alega que fue abusado por Edgardo Díaz durante los tres años que fue parte del grupo. Dijo que desde que Edgardo lo vio, mostró mucho interés hacia él. Él incluso ingresó a menudo a la banda sin audicionar. Edgardo le llenó la cabeza de sueños y muchas promesas. Como decía anteriormente, en ese entonces Roy tenía apenas 13 años, era un adolescente, prácticamente un niño. Y Edgardo tenía entre 33 y 34 años, si no me equivoco. Roy afirma que el productor se enamoró de él. De inmediato comenzó el acoso, a tocarlo y luego ya se podrán imaginar qué pasó. Dijo que nunca tuvo el valor de hablar, de denunciarlo, porque Edgardo era un hombre con mucho poder en Puerto Rico. Además, pertenecer al grupo menudo le permitía ofrecerle a su mamá, a su familia, una mejor vida. Sentía que tenía la obligación de sacar a su familia adelante con 13 añitos. Roy alega que durante las giras ellos tenían que viajar constantemente. Edgardo lo obligaba a dormir con él en su habitación, donde era abusado física, emocionalmente y mente. En muchas ocasiones llamaba a su madre llorando. Le decía que no aguantaba más, que quería salirse del grupo, pero nunca le decía las razones. Por años, la fama del grupo menudo se vio empañada por fuertes acusaciones de abuso por parte de su manejador. El señor Bolívar Arellano, él era fotógrafo de prensa y trabajó muy de cerca con los muchachos del grupo menudo. Él denunció los supuestos abusos que ocurrían en el grupo, que según algunos de los integrantes le confesaron. Pero luego que el señor Arellano hizo la denuncia, los jóvenes no lo apoyaron, no quisieron hablar, posiblemente por miedo. Arellano asegura que otros adultos que también trabajaban con el grupo sabían perfectamente lo que ocurría. Pero no se atrevían a decir nada, pues alegadamente Edgardo tenía muy buenas relaciones. Él tenía todo controlado. La policía, el gobierno, la fiscalía, incluso la prensa. Según él, era tanto el poder de Edgardo Díaz que durante una entrevista en un programa de televisión de Puerto Rico, el señor Bolívar fue arrestado por difamación y posteriormente encontrado culpable. Otro ex integrante del grupo menudo llamado Ralfi Rodríguez acusó públicamente a Edgardo Díaz en el programa de Cristina de hacer cosas indebidas con los muchachos, pero nadie hizo nada. Nunca se inició una investigación. Bueno, pero el niño está aquí y es grande, deja que hable, dime. A ver, y cuando yo lo cuente, yo sé que te vas a recordar. Mira, cuando yo estaba en Argentina, cuando estábamos en Argentina, teníamos la quinta, ¿ok? Yo no tenía cuarto porque todos los cuartos estaban ocupados. Yo tenía una cama al lado de la puerta del cuarto de Edgardo. Era un segundo piso, uno tenía que subir la escalera, había un balcón, un balcón, un cuarto nada más. A la hora de dormir, estábamos todos para acostarnos. Yo estaba en mi cama, ya para dormir, y él subió con uno de los muchachos al cuarto de Edgardo. ¿Quién era los muchachos? Yo no voy a decir el nombre. Era. No, pero por favor, déjame terminar. Sistemáticamente están mencionando el nombre que se va a terminar. Sí, va a terminar, por supuesto, déjalo que termine, a ver. Entonces, yo estaba en mi cama, acostado así, la puerta está aquí a mi izquierda. Él sube con el muchacho, a la hora de dormir, ¿por qué tiene que entrar al cuarto de Edgardo? Él entra con Edgardo, cierra la puerta y prende el radio. ¿Ok? Él está aquí y yo estoy así, acostado en la cama, y no puedo dormir porque está el radio prendido. Cuando yo abro la puerta, porque voy a decir, mira, Edgardo, bajar radio un poquito, veo que él estaba con el muchacho. ¿Cómo estaba? El muchacho estaba detrás de él. ¿Estaban teniendo relaciones? Lo vi con mis ojos. ¿Tú tienes algún motivo por qué pensar que todas estas alegaciones, si tú no hubieras, tú dices que tú viste esa escena, si tú no las hubieras visto, a ti alguna vez personalmente este hombre te hizo algo, te dijo algo, te insinó algo, te peñizcó algo, te agarró algo, te dijo que quería ir contigo a la cama, hablando claro. Bueno, él, una vez cuando estábamos en la loma, estábamos, estábamos, no sé, estábamos ensayando. Una vez que estuvimos en la loma, yo estaba arriba cambiándome. ¿Arriba dónde? En el cuarto donde hay tres camas o dos. Y yo estaba cambiándome, y él entró, y él se me acercó. Y cuando, y yo, o sea, yo me estaba cambiando. Cuando usted estaba ahí, había un montón de gente, siempre. Bueno, cuando hay una cosa, mira Cristina. Yo no sé, sí. Y yo, y yo me estaba cambiando, me estaba, me estaba cambiando, porque habíamos ensayado, me estaba cambiando de las cosas que, estaba sudada, me estaba, me, o sea, me estaba poniendo mis pantalones. Y cuando yo subí, o sea, él, o sea, yo lo vi, yo dije, ay, Gardo. Entonces vino a mí desde atrás, y me iba a tocar las, o sea, las partes privadas. Y, y este, o sea, yo le empujé, y eso fue una de las veces que tú me caíste encima, puño. Mira. Yo creo que si el precio que yo tuve que pagar fue que me cayera encima, pues mira, gracias a Dios que no me pasó lo que le, lo que pasaron algunos otros. Que tuvieron que estar en drogas y, y fueron abusados sexualmente. Si no hubiese pasado por, por lo que pasé, no lo hubiese creído, de verdad. Es el único que le pasa eso, porque todos lo han... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Es el único. ¿Sabes por qué? Porque, mira, esto, a mí, yo lo que quiero, por la cual estoy aquí, es para que Edgardo, no es menudo, Edgardo no pueda seguir haciendo las cosas que hizo. Otro integrante del grupo, llamado Ray Reyes, quien falleció en el 2021, supuestamente estaba a punto de hablar y también denunciar a Edgardo. El hermano del fallecido, llamado Raúl, dijo en el documental haber visto a Roy y Edgardo Díaz juntos en la cama cuando Roy formaba parte del grupo. Esas son acusaciones muy fuertes. Los integrantes del grupo, en esos momentos cuando todo eso estaba sucediendo, ellos pensaban que la relación entre Roy y Edgardo era voluntaria. No sabían el calvario que el adolescente estaba pasando. Los rumores que Edgardo Díaz es o era un abusador cada vez eran más fuertes, pero nadie hacía nada. Y los que intentaban eran callados. Músicos fueron testigos de conductas extrañas. Alegadamente, Edgardo siempre tenía a un chico, a un menor de edad en su habitación. Uno de los músicos alega que fue testigo de violencia verbal y humillación cuando los muchachos cometían algún error. Ahora, ¿qué tiene que ver José Menéndez con todo esto? Personas cercanas a José afirman que él estaba obsesionado con el grupo Menudo y con Ricky Martin. Como les decía anteriormente, él era un alto ejecutivo de la disquera RCA Records. En el documental, Roy afirma que Edgardo Díaz lo llevó a la mansión de José a cenar. En esos momentos, José y Edgardo estaban negociando un contrato multimillonario para el grupo Menudo, de nada más y nada menos que de 30 millones de dólares. Roy relata que cuando llegó a la mansión de José, se encontraba Kitty y los hermanos Menéndez, es decir, Lyle y Eric. Él no habló con ninguno de ellos. José, Edgardo y él, es decir, Roy, se sentaron en el comedor. José entonces le sirve una copa de vino y lo obliga a que se la tome. A un niño de 13, 14 años. Roy dijo que de un momento a otro comenzó a ver todo nublado. José entonces lo llevó a una habitación. Él alega que estaba en un estado semi-inconsciente, no se podía mover, pero pudo sentir lo que le hizo. Luego despertó en la habitación de su hotel. Sentía mucho dolor y no podía moverse. No voy a entrar en detalles de lo que le hizo, pero él alega que fue por José Menéndez ese día en la mansión. Roy describe a José como un monstruo. Luego se enteró que Edgardo firmó el contrato de 30 millones de dólares con la disquera de José. Si Roy hubiera hecho esa acusación 30 años atrás, hubiera corroborado lo que Lyle y Eric siempre dijeron durante su juicio. Y nadie les creyó. Roy permaneció en silencio por muchos años. Ya de adulto le confesó a su madre que había sido abusado por Edgardo. Lo que vivió durante esos tres años que permaneció al grupo menudo lo marcó. Dijo que estaba tan traumado por todo lo que vivió que él incluso intentó quitarse la vida varias veces. Pero su vida dio un giro cuando encontró a Jesús y se convirtió en misionero. Él ha sido el primero en hacer público todo lo que pasó mientras formaba parte de menudo. Lo que le hicieron Edgardo Díaz y José Menéndez. Y quiere justicia. El 8 de noviembre del 2022 fue un departamento de policía de Los Ángeles y radicó cargos en contra de Edgardo Díaz. Él espera que su confesión ayude de alguna manera u otra a los hermanos Menéndez. Roy afirma que sí le cree a los hermanos Menéndez porque él vivió en carne propia el abuso de José. El abogado de los hermanos Cliff Gardner determinó que las acusaciones de Roy eran reales. Y sometió una petición a la Suprema Corte, lo que se llama habeas corpus, para que la condena sea revocada. En la petición presentaron una declaración jurada de Roy Rosselló. Los abogados esperan que esta nueva evidencia ayuda a demostrar que los hermanos también fueron abusados. Algunas personas piensan que es posible que hayan otras víctimas, pero tienen miedo de dar la cara. Según Eric Menéndez, alegadamente su padre José mantenía reuniones en privado con jóvenes. Él recuerda haber visto a Roy en su casa, pero nunca conversó con él y no tenía idea de lo que pasó hasta ahora. Muchos se preguntarán por qué Roy duró más de 30 años para hablar. Él dijo que no fue fácil tener que lidiar con todo ese trauma y simplemente no estaba preparado psicológico ni emocionalmente. Además, muchos niños, hombres que han sido abusados, se quedan callados, no hablan de esas cosas, especialmente en esa época. Muchos se estarán preguntando por qué los hermanos nunca se fueron de la casa si eran abusados desde pequeños por su padre. Pero a veces no es tan simple. Muchos padres o abusadores usan tácticas de control y amenazas para mantener a sus víctimas allí. En muchos casos de abusos, irse no es una opción. Las víctimas temen por su vida y crean una dependencia. Nadie sabe lo que se siente o lo que pasa por su mente si tú no has pasado por una situación como esa. En esos momentos, Lyle y Eric Menéndez tienen 55 y 52 años. Han estado en prisión desde 1990. Bueno, ¿qué opino? Posiblemente muchos no estarán de acuerdo con mi opinión, pero aquí somos libres de expresarnos y hay que respetar la opinión de cada quien. Primero, creo que ese señor Edgardo Díaz debe de ser investigado, pero ya. Ojo, no lo estoy acusando de nada. No estoy diciendo qué hizo, qué no hizo, que es culpable de hacer todas esas atrocidades. Pero ¿cómo es posible que hayan tantas denuncias de abusos a lo largo de todos estos años y ninguna autoridad ha hecho una investigación? Segundo, creo que los hermanos Menéndez se merecen otro juicio. El caso debe ser revaluado y deben permitir todo lo que dejaron afuera del primer juicio y no lo permitieron en el segundo. Deben de permitirlo porque es que no es justo. Ah, en este sí lo permitimos, pero en este no. Y muchos de los jurados, en otro documental que vi, dijeron que si hubieran escuchado lo que se permitió en el primero, en el segundo, la decisión hubiera sido muy diferente. Voy a hacer un paréntesis para aclarar. No justifico lo que hicieron. Matar a sus padres fue algo terrible, horrendo, estuvo muy mal y sí se merecían ir a prisión, pagar por ese crimen. No obstante, si las alegaciones de abusos hubieran sido tomadas en cuenta en el segundo juicio, es posible que hubieran sido sentenciados, asesinato en segundo grado u homicidio involuntario que conlleva una condena de 20, 25 años aproximadamente. Lyle y Eric han estado en prisión por 33 años. Lo que hicieron, sí, fue terrible, pero lo que alegadamente sufrieron fue horrendo y nadie los protegió. Sus primos lo sabían, pero no lo dejaron declarar en el segundo juicio. Lyle le confesó a su prima cuando era un niño que Kiri también le hacía cosas y Eric también le confesó a su primo cuando era pequeño que su papá lo tocaba, jugaba con él, básicamente. Ellos hicieron esas confesiones a sus primos cuando eran niños, lo que me da a entender que no fue una estrategia o algo inventado por la defensa como se pensó en un inicio. Muchos se preguntaron por qué asesinaron a su madre, a Kitty, pero alegadamente ella sabía exactamente lo que José hacía con sus hijos, nunca intervino y nunca los defendió. Para que tengan una idea del grado de abuso y todo lo que pasaron, especialmente Eric, el hermano mayor. Ay, Dios mío, no sé si puedo decir esto, pero bueno, voy a intentar de maquillarlo un poco. Durante el juicio, Eric dijo que él tenía una obsesión con los limones, con comer limones. Él le agregaba limón absolutamente todo a toda la comida, se lo comía solo porque supuestamente él leyó o escuchó que mientras más limones tú comes, vas perdiendo el gusto. Ok, para cuando tuviera que practicarle sexo a su padre, el sabor de él no se sintiera tan tan asqueroso. Por eso él comía limón y también ketchup. Su tía y su prima dijeron en el documental que sí, que era cierto, siempre lo veían desde pequeño comiendo limón, limones, y no entendían por qué, por qué tiene esa obsesión. Obviamente, después que ya todo salió a la luz, comprendieron el motivo y ya todo tenía sentido. Los merentes tenían todo lo que el dinero podía comprar, era una familia, bueno, José era un tipo millonario, vivían en una mansión, era una familia distinguida. Pero a puertas cerradas, lo que esos hermanos estaban viviendo era un infierno. Después de ser condenados a cadena perpetua, ellos dijeron que aceptaban la condena, la decisión del jurado, porque era mejor estar en prisión que estar viviendo o estar pasando por esos abusos, por todo lo que pasaron mientras vivían con sus padres. Estoy segura que hay personas que están mirando este video y han pasado por situaciones similares. Y hay personas que no van a comprender, nunca van a comprender por qué los hermanos Menéndez asesinaron a sus padres, por qué Roy Rosselló tardó treinta y pico de años en hablar, en decir que fue abusado por Edgardo, por José Menéndez. Pero si tú no has pasado por una situación así, jamás lo vas a comprender. Gracias a Dios estamos en otros tiempos y el aborto infantil se está tomando muy en serio. En el canal de YouTube, Court TV, pueden ver el primer juicio de los hermanos Menéndez si les interesa. Me pareció que sus declaraciones fue muy, pero que muy impactante. Aquí les voy a dejar el enlace por si les interesa verlo. El segundo juicio ya no fue televisado. Si desean ver el documental completo con más información, se llama Menéndez más menudo Voice Betrayed. Es por la cadena Peacock. Tiene que pagar por la membresía si aún la tienes y es súper corto. Son tres capítulos de aproximadamente un poco más de una hora. Es posible que si la Corte Suprema acepta la petición del abogado de los hermanos para un nuevo juicio, hagan otro documental. Ahí veremos. Bueno, mi gente, esa es toda la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Déjenme saber si vieron el documental. ¿Qué opinan al respecto de las acusaciones de Roy Rosselló? Antes de despedirme, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Toda esa interacción le deja saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal y me ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.